No la compraría, pero no hemos subido, estamos grabando, pero han estado las del ente de ahí, bienvenido Uy, que me mata, que me mata Bien, mira No, este si ya me mata Espérate No, en 3 segundos me alcanzo a 3, 2, 1 Cuidado Recargamos Ataquen muchachos Hola amigos, que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez al buen Jurassic Monster World Tenemos nuevas armas disponibles Que no es porque las haya comprado, sino porque me han salido Me salió ya hace un tiempo una de estas Es la segunda, entonces Ya tenía, es las que subes al inicio Porque es la primera, 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 primera arma que te sale Entonces es la que ya, yo le he tenido a, tengo varias al 9 Pero son las ligeras Las pesadas cuestan cristales Cuestan 1200, entonces Como esta tampoco es que me digas Que buena que es, pues no La tenía solo Esta, una que me salió y dije Lo voy a tener por ahí Pero me acaba de salir la segunda No está igual todavía a nivel Grande, le hemos de subir Cuando ya la tenga a buen nivel Pero de momento nivel Nivel pesada Está, está tranquilita Le probé unas dos y Me pareció bien, o sea Le tengo en este dino Porque este es el único que Tengo así para poner dos pesadas Y dos livianas Entonces con este está Está bien Hace, hace buen daño O sea, esta, subiéndole O sea, yo sí creo que sí Yo pedí muy veradichota Estas no son buenas No te recomiendo Que ni sé cuánto La verdad es Es como de las primeras De la primera Creo que es de la primera Que ha salido Está fuerte Está fuerte Solo vamos a probar el nivel 5 Por eso tampoco se esperen así Destrozos También estamos jugando con subs Entonces eso Avicé en el Discord Para los que se quieran unir Para echar las partidillas Hoy también hay Directito de Jurassic Monster Creo que voy a subir esto Un poquito tarde Entonces Así que ya está muy tarde El directito se pasa Normalmente siempre Todos los sábados Desde acá en YouTube Pero si ya subimos Un pelín tarde el videíto Pues Estaremos en Twitch Jugando Estas partidillas Por si quieres unirte En la descripción Está el ID Y todo A lo que vinimos muchachos A los buenos destrozos Sin más que decir Vamos ahí Vamos ahí Y estamos varios O sea El llamado para grabar No pensé Que iban a estar muchos A ver Si pusimos en este ¿No? Sí Qué me ves loco Qué me ves Tienes fuerte el videíto No vengas del chisme Antes de estar viendo Qué arma es la que está Antes de tiempo Bueno Está a nivel Nivel 5 Si digo Yo le probé Y me esperaba Que me van a destrozar No mato uno Ni uno Y pues la verdad 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 ¿Qué hacen? Esto Subiéndole Yo creo que subiéndole A un 10 Ya estaría destrozando A ver Tampoco vamos a ir Muy muy a saco Porque ya sabemos ¿Dónde está? Mira Tadam Bien Voy a intentar irme Contra Como está No está tan cheto Contra orgánicos No vemos metálicos Contra este Allá sería el éxito Aunque ya van Ya van los subs Para allá Así que sin miedo Al éxito Nosotros Contra este A ver Oye El botsito Le ganó Es que son dos Para que active El escudo Cuidado Le tengo puesto Para poder disparar Más lejos Porque creo que Solo es 125 Entonces Si me ayuda Mira Y me gusta Me gusta Porque esta al inicio Te da esa sensación De que estás ahí Destrozando ¿No? ¿Dónde estás? Dando batalla Aquí a los Al metálico este Me gusta Me gusta usarla La verdad O sea Esta sí La subiría de nivel Más Porque me gusta usarla Me gusta Estar ahí Metiendo bala Vamos contra este Aquí Tres Dos Uno Ahí Destrózalo Brother No le va a morder Me quiere quitar la kill A otro lado Ah sí Le tengo puesto eso Porque solo Creo que 125 Metros No me olvidé Ah no Sí le puse Pero no me acuerdo 125 Entonces le puse Para Uy Le destrozó Cuidado Entonces la cosa Es como igual Este dino Es para Estar un poquito Así de lejitos Vamos a estar Así Estaban Tres Bien Cuatro Tres Dos Uno Ahí Ahí Cuidado Activo el escudo Mira fuego Atacaría Que estamos varios Destrozar Igual Toma Esto es invisible Dale Destrozar Quedan dos Entonces bueno O sea No la compraría Pero Nuevo sub Estamos grabando Pero Han estado Bienvenido Bienvenido Loco 24 Y queda uno Y vamos A las siguientes partillas Destrozos Muchachos Destrozos A ver Eso también Mira ya se unió Otro nuevo brother Del clan secundario Ha servido A todos Los duros Eso estaba viendo O sea verás Puntos Buenos De De este De este De este Nuevo arma Es de que Por ejemplo Le puedo poner O sea Necesito ponerle Esto Para que sea De más lejos Y A ver si Hace Lo está bajando A ese Recarga rápido O sea No necesito Yo tener Vamos Contra este Y de verdad Poco se habla De que está A nivel 5 Nomás O sea Que otro Le pones A nivel 5 Y puedes Estar aquí Mira Y si se siente Pues Bueno Ahí le destrozó Samu Si se siente Se siente Que están fuertes No me la esperaba La verdad Yo como les digo Me estoy haciendo Un video Como más o menos De las armas Así que están Las que tengo Y hay una que Esa si me dije Está sad Porque No logré O sea La tengo Nivel Esa Casi Nivel 10 Y esa Si fue Una sorpresa Pero A desilusión Pero esta Nivel 5 Dije A ver Le voy a poner Para decir Ah bueno No te recomiendo No te recomiendo Que te compres Estas Porque Que ni se Cuanto O sea No se Pero Cuidado 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 Bien Pero mira Te dije Le subí al 5 Solo para probar Y dije A ver Si es que Así Ni siquiera Así Mato Cuidado Cuidado No me empujes Loco Cuidado 7 6 No Ya lo tenía Bueno Le puedo revivir Le puedo revivir Para alargar Esta Que sea Como que En la misma Si es que No me quitan Cual era Lo malo es que Hay varios Tengo que acordarme Bien Donde me morí Me morí Aquí No Si Este Porque no Logre saltar Este soy yo Creo A ver Ah si Otra cosa Hoy hay Directito A esta hora En la que Estemos subiendo Entonces si Creo que se confirma De que vamos De estar haciendo En Twitch Porque estoy Viendo la hora Si es que Lo malo es que Revivo Si mi escudo Cuidado Ese Está Cheto Le vamos De bajar Casi Todas Si Bueno Hay que entender Que está A nivel 5 Muchachos Entonces Eso Entonces Si Hay Al Al Nos Vamos A Twitch El Directito De El Sábado Todos Los Sábados De Este Jueguito Y Subir De Este Jueguito Solo Que Más Tempranito Si No Pude Subir Antes Y Vamos Lo siguiente Más Están Destrozando O No Se O Quizá Y Lo Hacemos En YouTube Porque Ahorita Me Estaban Convenciendo Aquí De Que Quieren Por Aquí Pero Osea Eso Depende También Es que A veces Cuando Es Muy Tarde Como Que Mientras De Está El Videito Dejen Sus Líquitos Muchachos Apoyen Con Sus Líquitos Si Quieren Más De Este Jueguito Osea Yo Les voy A traer Siempre Los Sabaditos Pero Si Por Ejemplo Yo veo Que Revientan A Líquitos Pues Les puedo Traer Más Seguido Que El Canal Se Reviente De Jurassic Monster Si Les Gusta Este Jueguito Porque Eso También No Subimos Solo Este Porque Vayan A Decir Yo Me Suscribí Por El Jirancis Los Deventaron Locos Y Esta Y Esta Combinación Ojo Ojo Que Están Entonces Eso No Subimos Solo Este Entonces Por Si Acaso Para Que Sepan Que Lo Saben Estar Pero Me Subí Por El Jurassic Y Ahorita Veo Unos Jueguitos De Nese Que Pasa Nada Loco Pasa Nada Suscribite Dale Like Y No Llores Tres De Los Que Juegan Distintas Cositas Pues Si Suscribete Si No A Llorar A Otro Lado De En Twitch Es Más Variedad Allá Si Hemos Jugado De Todo De Todo De Todo De Todo De Las Fotitos De Los Directos Subimos A Insta Todo Está Siempre En La Descripción Está Todo Loco Oye Y En La Descripción Está Todo Oye Y Que Eso Eso No Está En Descripción Pero Todo Lo De Más Si Está En Descripción Y Ya Me Vine Muy Arriba Pegándome Contra Un Penta Y Encima De Estos Rojos Me La Pela La Pela La Pela Mira Mira A ver Ahorita Nos Terminamos Mira Recarga Rápido Ya Está Listo Sin Sin Nada Sin 0% De Recarga Más Rápido Entonces Poco Se Habla De Voy Contra Un Metálico Desplazándolo Espero Que Se Ha Entretenido Mucho Que Me Mata Que Me Mata Mira No Este Ya Me Mata Espérate No En 3 Segundos Me Alcanza A 3 2 1 Cuidado Recargamos Ataquen Muchachos Cuidado Que activa el escudo Nada Por acá También Uy Espero Que Seguen Dejar Me Gusta Su Comentario Suscríbete Si te hagan Suscríbete Mejor Canal Del Mundo Y Hasta La Proxima Gente Nos Vemos Chao Ataquen Suscríbete Suscríbete Y dale like Te estoy viendo Y Nos vemos En el directo Quizás se hace aquí Quizás no Quizás en Twitch Chao Chau 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 Gracias por ver el video